Y aparte de esto, mi estimado teniente alcalde, colega de regidores, quiero también mencionar referente al problema que ha manifestado mi colega Pacheco, que no podemos tampoco cerrar los ojos. Hay un problema de fondo. El problema de fondo, como lo he reiterado, no una, varias veces, es el acuerdo 060 del 2018. Que ha podido darle, y más aún, en nuestra gestión. Podemos criticar el acuerdo 38, 538 de 2003, que fue dado por un objetivo, y esto ya ha sido realmente conversado varias veces. Hay acuerdos de comisiones, tanto de PYME como de comercialización, de los periodos anteriores, de las gestiones anteriores, y de la gestión nuestra. Y más aún, si bien es cierto, este acuerdo 538 fue dado en el 2013, en la época de Villarán, y luego fue distorsionado con el acuerdo 060 del 2018, que es en la época de Castañeda. Un minuto para concluir, señor regidor. En nuestro periodo, ahora, con nuestros funcionarios, saca una arrenda, la 0-3, esa arrenda que da vigencia a esta famosa comisión ejecutiva que está que se llena la plata, cobrando a los comerciantes 3 mil, 4 mil, 6 mil soles, haciéndose un bolso de 20 millones a más. Ahora han ido los comerciantes que han pagado, pero ¿a dónde han ido? A vender a la tierra, al polvo, en forma higiénica. Hablamos de seguridad, hablamos de combatir contra el COVID, y ¿a dónde van? A la tierra, al polvo, ¿qué tal negociado? Y encima, a estos productores que son de hortalizas se los tienen marginados. Yo insisto con la anulación del acuerdo 060. O por último, ha habido una reunión con estos comerciantes. Llega a un consenso, señor alcalde. Por lo menos llegar a consensuar sus justos reclamos de estos comerciantes. Y también sumar a la sociedad civil, a reclamos de los vecinos. Por favor, hay que sentarnos a la mesa y buscar soluciones consensuadas. Y para mí, el tema siempre va a ser el acuerdo 060. Ojalá, señor alcalde, se haga eco de este pedido reiterativo. Muchas gracias, colega teniente alcalde, colega regidores. Muchísimas gracias. Gracias, regidor Álex Morales, por sus reflexiones. Continuamos, por favor.